Y bueno, estamos haciendo esto que es Minecraft informativo con Luis Bravo. No, bueno, este video más que nada es para, bueno, informarles dos cosas. Una, que no he podido subir la serie, no porque no quiera, sino porque, bueno, no tengo internet, porque no lo sé, pero bueno, sí lo sé, ¿no? No he ido a pagarlo y bueno, hasta el lunes voy a poder pagar porque, bueno, es fin de semana y no creo que se hayan abierto esas cosas. Creo que a la otra debería pagar antes. Y bueno, este video lo voy a subir probablemente antes que todos el lunes para informarles cuál es el problema. Y bueno, dije, bueno, no tengo internet, me puedo poner a grabar varios capítulos, pero dije, no, no voy a poder. A ver, ahorita estoy grabando eso, por, bueno, porque tengo que hacerlo. Si te, si se da cuenta, está así como un poco trabadito. Y bueno, ya voy a empezar a hacer otros seres, pero no. Bueno, no van a hacer otros capítulos, pero bueno, me estaba funcionando bien, aparte que tengo gripe. Y bueno, no sé qué pasa en mi computadora, que así como que de repente está muy lenta mi trabajo. A lo que abra, me dice, programa no respondes, lo que sea, y tengo que esperar unos 30 segundos para que reaccione el programa. Y bueno, como es que me pasa igual, pero bueno, abre y esto lo que tengo me lajea mucho. No mucho, sino que, bueno, esto. Incluso, cuando estoy grabando, desde hoy no sé por qué me pasa esto, me está pasando esto, no sé qué pasa. Y bueno, no voy a poder grabar por el momento hasta que se reponga esto. Y no voy a poder seguir hasta que tenga internet, lo cual será el lunes, o el martes, o el viernes en la noche, a las 12 de la noche. Bueno, 12 de la noche. Si, 12 de la noche. Ey, hola aquí. Y eso, tenemos todos en nuestro contra. Así que, lo siento, este video lo voy a subir antes que todos, para informarlos. Y bueno, nada, ya tengo grabado el capítulo 7 y voy a enseñarles un capítulo sobre, bueno, voy a enseñarles un video sobre el MTA para que vean cómo va a estar todo el rollo. Y bueno, me despido. Soy Luis Bravo y nos vemos hasta otro informativo con Luis Bravo.